El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Ricardo Mejía Verdeja, señaló que el modus operandi del asesinato del exdirector de Ciapal Vallarta, Salvador Llamas Urbina, tiene similitud con el del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Esto, durante la conferencia de prensa matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y decirles que de todo esto hay un seguimiento, hay líneas de investigación y se tiene la convicción que se va a lograr encontrar a los culpables. Decir, como lo dijeron también las autoridades ministeriales de Jalisco, que cuando menos hay ocho personas involucradas directamente en el lugar de los hechos y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta, por ejemplo, en el caso del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, donde también en el mismo lugar había personas desperdigadas en el lugar y después fue asesinado por una supuesta pareja cuando descendía de unas escaleras al haber llegado al baño. Mejía Verdeja hizo una narración de los hechos acontecidos el viernes pasado en un restaurante de Guadalajara, donde fue ultimado Llamas Urbina, información que ya había dado a conocer la Fiscalía de Jalisco desde el domingo, cuando indicaron que hay al menos ocho personas involucradas. Además de una breve biografía de Salvador Llamas, mencionó que era un empresario originario de Zacatecas, donde tenía un rancho familiar, desde 2009 radicaba en Zapopan con su familia, era dueño de un restaurante, una tienda de ropa y tenía una comercializadora e importadora de ropa. Cabe recalcar que el funcionario federal no hizo mención de su relación con el también coordinador de gabinete del alcalde Luis Michel, pues era parte del equipo que impulsa su campaña por la gubernatura de Coahuila. Inclusive, su directora de Comunicación Social y que cobra la nómina de Ciapal Vallarta, María de Jesús Roa Jiménez, aparece como responsable de la publicación de un boletín de Mejía en un periódico de circulación nacional. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.